muy buenas tardes amigos ganaderos amigos suscriptores y todo el público que miran mis vídeos mi contenido día con día una vez más los saluda nuevamente su amigo alejandro elizondo un placer un verdadero gusto estar nuevamente aquí con ustedes desde los corrales de engorda el día de hoy les tengo información muy importante amigos a todas aquellas personas que engordan becerros y que a la hora de venderlos no saben si venderlos en canal o venderlos en pie les recomiendo que miren el vídeo para que se den una idea y sepan qué es más conveniente y qué es lo que deben de hacer amigos antes de iniciar con el vídeo amigos deben de saber que las personas que nos dedicamos a este negocio de la engorda de becerros tenemos que tener en cuenta a la persona oa los carniceros a los que les vamos a vender los becerros con mucho tiempo de anticipación esto porque se los mencionó hay personas que engordan becerros sin saber en realidad a qué precios se los van a pagar gordos a quién se los van a vender los van a vender todos juntos los van a vender de uno por uno cómo va a ser el pago toda esta información amigos es muy importante que ya la tengan antes de iniciar en este negocio es de suma importancia debido a que si tú no sabes a quién se los vas a vender no sabes a qué precio te van a pagar no tienes un buen balance de ingresos y de ingresos tienes que tener toda la inversión tienes que tener cuánto vas a ganar y a qué precio vas a vender entonces si es muy importante que antes de iniciar con este negocio de la engorda investiguen primero a cómo anda el becerro gordo y a quién se los van a vender amigos como dice el título del vídeo cuando me conviene vender en canal y cuando me conviene vender en pie amigos ya que ustedes sepan los precios del becerro en canal y del becerro en pie y que sepan que si es negocio engordar es muy importante que cuando ustedes tengan animales de buena genética de razas europeas cárnicas aquí como lo tenemos en pantalla charolais y mental suizo europeo cuando metamos a engordar este tipo de ganado si es recomendable amigos que finalicen con el cipaterol o con el silmax porque porque el becerro tiene buena genética tiene un buen cuerpo para desarrollar mayor musculatura entonces por consecuencia el animalito nos va a dar un buen porcentaje de rendimiento en canal es aquí amigos cuando nos conviene vender en canal ojo deben de tener en cuenta si van a vender un becerro a la vez o van a vender todos los becerros esa información es de suma importancia amigos por eso les recomiendo antes de iniciar con este negocio investiguen asesórense primero hay que preguntar amigos cuando los becerros cárnicos reciben la correcta alimentación tienen un buen manejo y un buen cuidado desarrollan mayor musculatura como podemos ver en pantalla es aquí cuando vamos a vender en canal porque porque los animalitos ya se recogieron de panza no están muy muy panzones como los de cerros pintos y por consecuencia al darnos mayor porcentaje de rendimiento en canal vamos a venderlos en canal y claro que si es más ganancia es más costeable recibimos más dinero cuando ven matamos un becerro sacrificamos un becerro de estas características y nos lo pagan mucho mejor porque es carne suprema de primera calidad ahora si bien amigos cuando vamos a vender en pie les vuelvo a repetir antes que nada deben de investigar deben de preguntar si se van a llevar todos los becerros juntos o si se van a estar sacando de uno por uno cuando vendamos en pie amigos van a ser aquellos animales que no tengan muy buena genética cárnica que tengan alguna cruza con cebu o con un becerro pinto esos animalitos amigos no se recogen igual de panza que los becerros que tenemos en pantalla ese tipo de ganado es ganado muy panzón muy sofocado ganado que tiene mucha agua en la panza mucho alimento entonces este tipo de becerros nos va a convenir venderlos en pie recuerden amigos cuando ustedes vayan a iniciar en este negocio de la engorda compren ganado de clase ganado de carne ganado que tenga alguna cruza con un becerro europeo como un charolais angus cimental el suizo europeo hay que comprar becerros de clase para que para que te respondan con la alimentación con el buen cuidado con el buen manejo y nos den a ganar más dinero entonces espero que les haya quedado claro el vídeo del día de hoy recuerden que aquí estoy para atenderlos como se merecen por youtube con mucho gusto cualquier duda amigos comentario con mucho gusto les voy a responder les voy a ayudar una vez más me despido de ustedes muchas gracias por su atención nos vemos para la próxima amigos